Febrero empieza con todo y tenemos dos de las fiestas más importantes a nivel provincial como son la Fiesta Nacional de la Artesanía y la Fiesta del Chamamén Federal. La Fiesta de la Artesanía que se hace en Colón todos los años, que reúne los mejores artesanos del país y no es solamente una fiesta importante a nivel provincial, nacional, sino que también internacional porque vienen artesanos de Uruguay, de Brasil. Este año va a estar dedicada al metal y bueno, desde el 9, desde este fin de semana 9, el sábado que arranca la fiesta, hasta el 17 van a contar con una cartelera de artistas que acompaña la Feria de Artesanos muy importante. Así que todos invitados a Colón, hay cita obligada a la Fiesta de la Artesanía y por supuesto a disfrutar de la playa que el río está bajando y estamos todos muy felices porque es lo que estábamos esperando. Así que poniéndole lo mejor para que Febrero sea un gran mes para terminar muy bien esta temporada, que va a terminar con el feriado de carnaval, pero bueno, a disfrutar de la Fiesta de la Artesanía, a disfrutar de la Fiesta del Chamamé en Federal también, que hay cita obligada allí. Como siempre vas a encontrar la mejor artesanía del país, más de alrededor de 400 stands donde los artesanos de todo el país van a exponer y vender sus productos y vas a encontrar, por otro lado, tallas, o sea, hacedores o escultores que en vivo van a estar transformando el tronco en tallas que van a luego embellezar nuestra ciudad de Colón. Y por el otro lado vas a encontrar mucha gastronomía, muchos microemprendimientos y grandes espectáculos que, bueno, durante toda la noche, a partir de las 10 de la noche y hasta entrada a la madrugada van a estar en Colón, artistas de primer nivel, Vicentico, Rojas, Los Tequis, internacionales como Maya Montero, Lucas Hugo, Noches de Folclore, Noches de Cumbia, la verdad que una gran grilla variada para todos los gustos. ¿Precio de entradas? Precio de entradas entre 100 pesos, 200, 300 y una sola noche es 500 pesos, bueno, que es la noche de Abel Pintos, que es la noche que consideramos más, digamos, de acuerdo al artista, sí. Durante el día, creo que como el año pasado, se puede acceder al paseo de artesanos a comprar artesanías sin ningún tipo de costo. El oficio motivador es el metal para los que se están trabajando en talleres, digamos, interactivos para mostrar de qué manera y cómo se levanta una pieza de artesanía, porque la gente no se imagina que las manos y la mente de un artesano pueden hacer esas cosas, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos porque el río está bajando, ya tenemos playas, todavía no las tenemos al 100%, pero si Dios nos ayuda y el tiempo, creemos que para este fin de semana ya vamos a estar con casi todas las playas habilitadas. De cualquier manera, hoy ya hay playas en Colón. Gracias. 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 Gracias.